Cerumistas de la adjudicación 2021-1 y 2 y de la adjudicación 2022-1 y 2. Esta es su última oportunidad. Asegúrate de encontrar tu nombre en las listas de admitidos. Solo ellos podrán desarrollar los cursos. Los comunicados con estas listas ya están en nuestra página web y redes sociales. Si eres del Cerums equivalente, te corresponde un curso. Si eres del Cerums remunerado, te corresponde desarrollar dos cursos. Ahora, presta mucha atención a la siguiente información. ¿Cómo inicio el curso? Ingresa a la plataforma educativa de LensApp. Encontrarás los links en los comunicados. Coloca tu número de DNI como usuario y contraseña. Al ingresar por primera vez, el sistema te pedirá cambiar la contraseña. Ingresa a la sección matrícula y desarrolla el cuestionario. Este paso solo lo podrán realizar del 19 al 27 de octubre. Si no lo haces a tiempo, habrás perdido la oportunidad de obtener la certificación de LensApp. Descarga y lee el sílabo. Es muy importante. Pon atención especialmente al cronograma y criterios de evaluación. ¿Qué haré en el curso? Debes obtener tres notas aprobatorias para ser certificado. 1. Terminar y aprobar los cursos en el campus virtual de la OPS. 2. Realizar tu trabajo aplicativo según las pautas y rúbricas. 3. Evaluar el trabajo de otro compañero que se te asignará en la plataforma educativa de LensApp aleatoriamente. Estos tres archivos correspondientes deberás subirlos a la plataforma educativa de LensApp. ¿Debo llevar ahora los cursos en la OPS? Sí. Cuando ingreses a la plataforma educativa de LensApp en la pestaña Cursos OPS encontrarás los links que te llevarán a los cursos. Si ya tienes una cuenta creada, ingresarás sin problemas. Si es la primera vez, deberás crear una cuenta en el campus virtual de la OPS. Asegúrate de colocar los datos correctamente escritos y en el lugar que corresponde. De otro modo, esta información no podrá ser validada por LensApp. Recuerda que LensApp trabaja con los datos del InforRus y del Renier. Aquí también debes matricularte y solo podrás hacerlo hasta el 27 de octubre. Al finalizar el curso en el campus virtual de la OPS, el sistema emitirá automáticamente un certificado que deberás subir a la plataforma educativa de LensApp en la pestaña Cursos OPS. El trabajo aplicativo y la evaluación al trabajo de un compañero aleatorio deberás subirlo en la pestaña Trabajo Aplicativo. Datos importantes. 1. Asegúrate de cumplir los cronogramas establecidos. 2. Al finalizar y aprobar, tendrás dos certificados. Uno de la OPS y otro del NensApp. Este es el que necesitas para el Serumus. NensApp. Formando líderes en salud. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!